A ver, para... ¿Te podés llevar? No, te vas a llevar. Te vas a llevar. Órdenes de compra de la reina, de Borsalino, de México. Entradas al cine. ¡Pajitas, qué rico! Unas pajitas, entradas de cine y podés ir a un spa. Y todo por grandes montos. Todo, todo sí, pero tenés que entrar antes y llenar todo. Por supuesto, bueno. ¿Arrancamos? ¿Hacemos el sorteo? ¿Meto yo? No, no tiramos. Si lo tiramos, ¿quién lo junta? Sí, pero va que hecho. Por eso meto la mano. ¿Tiramos para arriba? Bueno, pará, vamos a tirar. Lo que pasa es que si tirás para arriba va a quedar como alguien ahí adentro. Y después como sacamos el segundo. ¿Quién lo junta? ¿Lo vas a juntar vos? Pará, pará, vamos a ser más fáciles. Vení, vikingo. Vení acá. Vacialo arriba nuestro. Yo agarro uno, ella otro y tenemos... ¿Lo tiró para arriba? Que ella sea el titular y yo el suplente. No, no, no. ¿Los voy a cortar? ¿Todo? Sí, vaciánoslo a una de la cabeza. Guarda. Así cae todo, porque si lo tirás para arriba caen todos, todos. No. Nos dicen que no luce. No luce. No luce, entonces lo tiramos para arriba. Vení, agarra un montoncito, vikingo. Yo agarro uno, yo agarro otro y se terminó la joda, ¿ok? Bueno, ¿tiro? Sí, dale. ¡Tiro! Acá tengo dos. ¿Cuál quieren que sea el titular? ¿Derecha o izquierda? ¿Iquierda? Sí, el otro da. El otro tenelo ahí. El titular se llama... Mirá, tapo el teléfono. ¿A dónde lo muestro? Daniela Doncelli. ¡Bravo, Daniela! El número de abonado es el 106, 615. Bien, ya la vamos a estar llamando para ver si está en casa, para ver si nos está viendo. A ver si se va a llevar. Vamos a chequear si es un abonado. Porque tenés que ser un abonado, no podés llenar los datos con números de mentira. Me olvidé el nombre, ¿cómo era? Cisela. ¿Eh? Cisela, ¿no? Daniela. Vamos a llamar a ver si es alguna de las que... Sí, vamos a repetir los premios. Sí. Órdenes de compra de la reina, por Salino, te llevas de Mexica, SESPA y entras al cine. Esperemos la tienda, Daniela. Daniela, ¿está me lo confirma? ¿Pero? Si no, le dejamos un mensaje. Si no está. Sí. Hola. ¿Daniela? Sí, ¿quién habla? Juan Junco y Romina Batallés de Cable Hogar. ¿Cómo te va? Sí. Bien, bien. Te llamamos porque no sé si vos sabías que participaste en un concurso que se llama Clic a Ganar. Sí, 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 sí. Sí, me loco mi esposo. Sí, sí. ¿Qué estabas haciendo vos ahora? Entrando a mi casa. Estás entrando a tu casa. ¿No tenés puesta la tele? Sí, le iba a mirar a la una estaba el programa, ¿no? Claro, ahora son dos menos diez más o menos. Vos da, entras tranquila, despacio. Cerrá. Cerrá la puerta por las dudas, ¿viste? Sí, ya cerré, ya cerré. Ya cerraste, listo. Pusiste doble traba. Puse doble traba, todo. Listo. Todo, todo. ¿A cuánto estás? Estoy en trance. ¿A cuánto estás del tele? Ya lo estoy prendiendo, ya lo estoy prendiendo. ¿Verdad que quería ver? Cuatro. Ahí se caliente el tubo. ¿Estás viendo? A ver. Esperá, espera que todavía no prendió. ¿Ves que tiene uno blanco y negro? No, no, no. A ver. Ahí va. Ahí está. ¡Halú! Ahí está. ¿Ves que hay dos boluditos que estamos saludando? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿Cuándo lo ven, te creen? Claro, cuando te ven, te creen. Cuando te ven, te tratan. Bueno, te queremos decir una cosa. Sí. Bueno, que te ganaste la orden de compra de la reina de México. Borsalino. El spa, Borsalino. Para ir al cine también. Para ir al cine. Todo te lo ganaste vos porque participaste, llenaste tus datos, hicimos el sorteo y te lo ganaste. Ay, buenísimo. Gracias, chico. Bien. Pará, ¿por dónde vivís? Por el centro, por el centro. Bien. Paraguay y Entre Ríos y San Luis. Ah, por acá, bueno, más o menos cerca. Bueno, después se va a comunicar la producción con vos para ver si podés venir a buscar los premios. Bueno, ¿y hasta qué hora tengo? Pará, pará, ¿quién lleno, Daniela? ¿Vos o tu marido? No, no, yo en realidad me anotó él, pero yo soy la que se enoje y se encargar. Ah, entonces son tus los premios. Claro. Ni se los ven. Es mi marido que se toma el trabajo, digamos. No, no, no puede, no lo sumo, a ver, ¿para qué le puede dar? Un minito de la reina. Sí, un minito de la reina y eso. ¿Tenés hijos? ¿Cómo? ¿Tenés hijos? No, 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 nos casamos el año pasado. Ay, mirá. Cástenselo todo ustedes y listo. ¿Cuándo te inscribiste? Y fue la semana pasada, me parece. Ah, hace poquito. Sí, listo, revolvemos bien. Sí, 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 sí. Bueno, Daniela, ahora te vamos a llamar un ratito, te va a llamar alguien de la producción para coordinar, si podés venir mañana a buscarlo. Perfecto. Y a ver cómo cerrás todo, ¿ok? Bueno, es la primera vez que me dan un concurso. Mirá. Bueno, bien. ¡Bravo! 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 Mirá, digo, por ser la primera vez o lo que te llevaste? ¿A qué se dedica? Bueno. Bueno, muchas gracias. Pará, me preguntan acá, ¿qué te dedicas? Soy contadora. Mirá que me dedica. Muy bien, vale. Sí, esto lo hiciste por números, por algo, hiciste yo, si participo ahora. Pero fue mi marido que tuvo la iniciativa. La verdad fue mi marido que tuvo la iniciativa. Yo le digo, bueno, también, sí. ¿Y tu marido qué hace? Mi marido analiza el sistema. Mirá, tenemos para que nos soluciones cantidad de cosas. Problemas legales, contables, todo. Y voy a hackear la página de lápiz. Y te queremos hacer dos preguntas. Una, no habrás ganado porque hackeaste y todos estos nombres que están acá son tuyos. Mirá, no sé. Y la otra, mañana cuando venga a buscar el premio, ¿te puedo traer la compu para que me pase un antivirus? Y yo te traigo declaraciones juradas que tengo atrasadas. Dale, dale. Te mandamos un beso. Bueno, chicos, un besito con el programa. Dale, gracias. Nos vemos mañana. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Bueno, estamos. Si querés, si querés, como Daniela, tenés que entrar aquí a clic y a ganar. Lo dice acá. Blogar.com.ar, me anotás, haces clic, como Daniela, a ganar. Sí, como los premios son muchos, nosotros contratamos a dos seguridades, que tenemos uno acá en las dos. Y solo Pato Vica. Este, para ver que... Espero que no estén así, no tenías extrañas. Tenemos patrones, no dejan esperarse sentados. Está bien, como debe estar. Bueno. Escucha, te propongo algo. Sí. A la cuenta de tres, salir corriendo, así no tenemos que alimentar todo esto. Yo pregunté, dije, hay que... Uy, mirá. Uy, bueno, no importa. ¿Nos vamos? Nos vamos, dale. Mañana seguramente va a estar Daniela aquí en el piso buscando su premio. Bueno, si querés ser alumno... Esperemos que sí. Sí, para aclarar a todos estos que ves acá, vuelven otra vez aquí adentro a la urna que está quedando cada vez más chica. Buenísimo. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Viernes, ¿qué pasa los viernes? Los viernes, discoteca de Angelo. Ay, mañana. No sé. Ni idea. Olga Guillot. Me dicen por la cucaracha que Olga Guillot. Ah, buenísimo. Te lo había prometido, ¿te acordás? Es que viene, Ángelo. Mañana.